hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a su casa a su canal el espacio de kika mi nombre es el que les doy la cordial bienvenida un vídeo más y pues en esta ocasión les tengo una reseña sobre una mascarilla que es esta la de pure active garnier skin active es esta mascarilla y pues no se vayan quédense y comencemos disculpen la cara me acabo de lavar el rostro para hacerles precisamente esta reseña dice mascarilla en tela es la primera vez que la voy a usar y pues si tú no la has ocupado déjame en los comentarios si te animarías a usarla y quien ya la usó pues coméntenme qué tal les funcionó y pues dice mascarilla en tela anti imperfecciones contiene ácido salicílico miren todos los granos que me salieron ahora para mí mi venida de la visita de andrés y pues dice que contiene ácido salicílico té de árbol es para piel grasa con imperfecciones saben que el ácido salicílico ayuda a secar los granitos y evitar la aparición de nuevos el té de árbol ayuda como que a contrarrestar la producción de grasa ayuda a que sea menos menos este rápido el que tu carita empiece a brillar dice mascarilla en tela anti imperfecciones una pieza puntos negros poros abiertos y piel grasa prepárate para un momento mascarilla con nuestra primera mascarilla en tela anti imperfecciones que purifica intensamente tu piel reduciendo imperfecciones enriquecida con té de árbol y ácido salicílico ácido salicílico perdón para purificar intensamente tu piel y reducir imperfecciones actúa como una bomba de hidratación refrescando y suavizando tu piel es fácil de aplicar puedes hacer tus cosas y moverte libremente durante los 15 minutos dice los resultados clínicos en una semana se obtienen con el uso de tres mascarillas si me funciona esta me deja mi piel bonita voy a estar comprando próximamente las tres para que hagamos este reto y veamos si si es cierto que tu piel se ve ya muy diferente después de tres aplicaciones de estas mascarillas dice eficacia comprobada después de un uso los poros se ven más reducidos y menos visibles la piel use purificada la piel use suavizada y luego dice sin ingredientes uso productos de origen animal puntuación clínica dice que tras tres usos ya puedes ver como que la mejoría de tu piel después de una semana remueve el exceso de sebo poros lucen desobstruidos o sea que ya no tienes tanta tantos granitos dicen perfecciones lucen reducidas autoevaluación 55 mujeres después de un uso autoevaluación 55 mujeres después de tres usos por una semana o sea que después de un uso los poros son reducidos menos visibles la piel purificada y suavizada y después de una semana remueve el exceso de sebo los poros lucen desobstruidos imperfecciones lucen reducidas dice que como usarla despegas la mascarilla y aplicas con cuidado en el rostro previamente limpio y seco la dejas reposar por 15 minutos y retiras la mascarilla masajear el exceso de la fórmula usándola del cuello para arriba o remuevelo con un algodón dice para complementar tu mascarilla para una limpieza diaria profunda descubre pure active 3 en 1 arcilla es una mascarilla que tiene garnier que viene así como en forma de pasta y es de arcilla yo la verdad esos productos pues no son muy de mi economía por eso no los he comprado dice comprometido con green beauty y pues aquí vienen sus ingredientes y todo eso y pues vamos a comenzar chicas ya dejemos tanto bla 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 y pues vamos a empezar déjenme voy a ya la destapé pues déjenme decirles que si se siente la tela muy húmeda no se ve muy 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 llena de líquido en el envase o sea como que viene lo necesario vean se ve así eso blanco es el árbol de té y el ácido salicínico y pues vamos a aplicarla ahorita hace mucho que esta semana no me he puesto nada de mascarillas más que la removedora de otra marca la removedora de la exfoliante perdón así que vamos a comenzar para empezar huele bien no huele feo ni huele fuerte no tiene un aroma fuerte ni nada ahora si la quise usar porque tengo un montón de granos chicas muchos granos a mí me toca mucho el apne en ocasiones entonces vean no me la puse muy arriba para que no me vaya a caer el líquido en los ojos porque hoy luego me pasa así ahorita me salieron muchos aquí en la orilla muchos granitos pues vamos a sabe feo también luego en la parte de aquí de la nariz en las orillas coméntame que a ti en qué parte más te suelen salir los granitos también me salen en la parte de aquí abajo del cuello me salen en la parte de aquí o en la parte de aquí de las orillas ahorita se me salieron muchos por el cubrebocas como me he estado soleando mucho usando el cubrebocas porque he salido el mandado y todo pues me han salido granos aparte que también se acercó mi periodo menstrual bueno en esos días ando voy a empezar entonces siempre mi síndrome premenstrual así como que hoy me salen granitos entonces yo cuando llega mi periodo pues yo ya estoy avisada no porque primero me sale el acné como una semana antes de que me llegue esa visita y pues voy a meter la mano la tengo limpia vean estoy agarrando lo que quedó ya dentro del envase me la voy a aplicar bien porque ahorita que la agarré como que le exprimí tantito él sin querer como que se quede en tus manos entonces voy a humedecen lo bien ay 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 así y la voy a dejar 15 minutos chicas y pues ya regresaría a decirles qué tal se siente después de después de un uso les digo que si la siento muy bien y que me deja mi piel bien padre pues ya estaré próximamente probando los tres las tres mascarillas de que dice aquí que después de tres usos en una semana tu piel ser muy diferente ya yo le saqué todo ahora si vean ya no le queda nada ya yo le saqué todo ya no tiene nada y más de este lado porque hoy es de donde tengo más granos y aquí abajo pues ahora sí ahorita regreso chicas listo chicas pues ya pasaron los 15 minutos todavía se siente húmeda pero dice que hay que retirarla y pues tienes que dejar que lo que quede se absorba y pues de verdad que me gustó mucho vean todos mis granitos ahí se ven y eso que he dejado de maquillarme un tiempecito precisamente por lo mismo de que me salieron muchos granos va como dos semanas que no me maquillo así del diario nada me maquillo los ojos y la boca pero bueno pues la verdad me gustó mucho me gustó la apariencia que me dejó como que todavía se ve que en mi frente húmedo todavía se ve el líquido pero aún así como que me dejó una apariencia muy fresca muy bonita me gustó mucho pues yo pienso que igual y usando las tres igual y si funciona eso de que te reduce bastante la grasa dice que con un uso se ven los poros reducidos veanme se ven reducidos mis poros dice la luce la piel purificada pues si se ve como que más bonita dice y piel suavizada pues si se ve suave se siente suave y pues bueno espero que les haya gustado esta pequeña reseña si es así no olviden regalarme su like suscríbanse para que no les para que no se pierdan las suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos y youtube les notifique y déjenme en los comentarios si ya usaron esta mascarilla si les gustó o no les gustó en un en cierto momento como que donde tengo mis granitos como que me ardió tantito y en la parte de aquí de la nariz pero de ahí en fuera nada 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 sentí muy rico así fresquita mi carita y pues se las mega recomiendo las que no son de piel sensible a las que son de piel grasa a mixta todavía pues la pueden usar la pueden probar a ver qué tal y pues coméntame qué te pareció ya lo usaste no lo usaste y pues nos vemos en un próximo vídeo nos vemos que estén muy bien chicas bye y si les gustaría que la usara por tres por tres ocasiones en una semana para ver la diferencia a ver si es cierto déjenlo en los comentarios y ya con gusto pues ya veré si hago ese reto de usar las tres veces en una semana adiós